Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo, Captain Tsubasa 0, eh, primero, mirad que el suto, o bueno, mirad que el suto a secas, eh, punto 1, bueno, va a haber saluditos del vídeo anterior, no sé si es el punto 1, da igual, punto 2, si en algún momento me escucháis un poco más, eh, más calladito, más de, bueno, de bajona, un poco así, es que no, estoy un poco tristón hoy, por así decirlo, eh, tengo mis días, y hoy es uno de esos días, pero no creo que pase por qué grabar me anima, así que, bueno, pero por si acaso me escucháis así, que divago alguna cosa, pues eso, que me lo perdonéis, por favor, eh, punto 3, pues nada, vamos con la actualización, primero con los saludos, luego con la actualización, que hay cositas nuevas, vamos a verla ahora, y bueno, vamos allá, bien, primero, saluditos del vídeo anterior, como siempre, el vídeo fue ayer, le habéis dado muchísimo cariño, la verdad, 26, bueno, contando el mío, sin el mío, 25 likes, 200 visitas, está muy guay, y bastantes comentarios, así que muchas gracias a todos, aún no he contestado, contestaré a los que, bueno, es que hay algo que contestar, daría ahora mismo el like y el corazoncito a todos, eh, que merecidos lo tenéis, y vamos allá, solo vino, pues muchas gracias por tu comentario, luego lo leeré, no he leído ninguno todavía, y no voy a estar ahora para leerlos, porque si no, bueno, se alarga mucho el vídeo, eh, Alcarraban17, muchas gracias por tu comentario, eh, aclaro que cuando digo muchas gracias por el comentario, es saludos, eh, pues en lugar de decir, eh, Alcarraban17, saludos, o te saludo, pues digo muchas gracias por tu comentario, pero es lo mismo, eh, básicamente, eh, Fabián, muchas gracias por tu comentario, vosotros sí que sois los mejores por apoyarme, María, muchas gracias por tu comentario, Doni, como siempre, muchas gracias por tu comentario, Aronis22, muchas gracias por tu comentario, AranGamer, muchas gracias por tu comentario, por cierto, él ya ha subido vídeo sobre el parche, bueno, ha subido un vídeo, todavía no lo he visto, tengo que verlo, Aran, eh, pero bueno, sí, ha subido un vídeo sobre esto, así que mirarlo, y me encantan estas adaptaciones que hace, así que pasaros por ahí y mirarlas también, esta vez no la voy a poner, pero bueno, os pasáis y la veis, está muy guay, son pequeños edits, o sea, pequeños vídeos editados, pero están chulos, eh, Facebook, muchas gracias por tu comentario, Joel, muchas gracias por tu comentario, Matsuyama, muchas gracias por tu comentario, luego miraré también las respuestas que habéis puesto por aquí, de qué va el tema, eh, Juan Córdoba, Córdoba, supongo que es Córdoba, pero bueno, Juan, muchas gracias por tu comentario, eh, Jota Solana, muchas gracias por tu comentario, sí, han sido una mierda de tiradas, eh, pensaba que ibas a tirar al banner, he tirado al banner, eh, pero he tirado los tiros gratis que me dan, muchas gracias por tu comentario, a lo mejor no has llegado hasta ahí, porque a lo mejor siempre te has visto los primeros, pero aún así te digo que ha sido una mierda de tirado, o sea, igual, Juan Córdoba, eh, pues otra vez, muchas gracias por tu comentario, y Leonardo, muchas gracias por tu comentario. Dicho esto, vamos a ir al tema del vídeo, que como he dicho son las actualizaciones, hay cositas, cositas muy chulas, la verdad, así que está guay, primero campaña de Golden Week, la semana dorada, la semana de oro, como queráis llamarla, eh, lo guay es esto, que tenemos doble de intentos gratis, que ahora os enseño lo que son, porque aún no lo he hecho, luego el 50% de, bueno, el costo de resistencia, eh, está chulo, está chulo, y podéis farmear sobre todo los personajes de las historias secundarias, y bueno, y las cositas, bueno, os enseñaré ahora, y luego esto, pues la mejora de la probabilidad de que aparezcan, bueno, probabilidad doble de gran éxito y ultra éxito, que esto no es que importe mucho, pero ahí está, si mejoráis cartas ahora, pues tenéis más posibilidades, eh, de que salga el mejor, por así decirlo, que gastéis menos recursos, eh, historias de evento, historias de evento, vamos para allá, desarrollo jugadores, aquí, pues tenéis el doble en estos, para hacerlo de manera gratuita, a ver si carga, vaya, no tengo nada para beber, eh, vamos allá, vamos allá, vamos allá, carga un poco lento en el emulador, aquí en lugar de un intento, pues tenéis dos, así que, bueno, así conseguís más cartas de estas, y podéis conseguir, pues, más cositas en la tienda, aparte de los materiales que te dan, y el oro que te da cada cosa, y bueno, y eso, el material que te dé cada cosa, estas cartitas, pues ahora podéis conseguir un poco más, así que está chulo, y luego el hecho de las historias secundarias, lo decía, porque aquí, en los jugadores esperanzados, eh, para poder tirar aquí, necesitáis tirar en historias secundarias, en cada uno, pues una diferente, porque necesitáis, eh, estos, bueno, los simbolitos de estos señores, vale, hay como, bueno, aquí la prima de goles, pues estos señores, entonces estos señores, pues los podéis farmear ahora, y luego en el mercado, cuando compréis, aparte, o sea, aparte de farmear a los jugadores, para así poder conseguir, las cosas de las primas, que son los balones esos dorados, y más balones en sí, luego necesitáis estos fragmentos, de cada uno, para poder comprar estos fragmentos, eh, para subir las cartas, entonces, bueno, pues ahora es un buen momento para farmear, básicamente, eso por un lado, una de las noticias, luego el entrador, mi cambio ha vuelto, eh, así que nada, ya podéis tirar para los amuletos, eh, luego tenemos evento, y tenemos un coso de traspaso, que de gemas y gratuito, el de gemas está muy chulo, el gratuito es un poco más pobre, y a ver si me deja verlo bien, porque antes, cuando salió, no me dejó verlo, vamos a empezar con el evento, que el evento está muy, muy guay, eh, pero hay una pequeña pega en el evento, y es que las cosas del mercado son muy caras, las vamos a ver ahora, primero las bonificaciones, pues el jugador nuevo, y luego estos otros, si jugáis con estos jugadores, y esta carta también, la habilidad, pues, eh, bueno, eso, se bonifican, conseguís más puntos, conseguís más banderas, y bueno, está chulo, en tema de misiones, tendréis lo de jugar 50, que ya lo he hecho, y en conseguir el diario, a 3 estrellas, el diario lo he hecho, pero no he conseguido 3, porque he utilizado el portero del evento, y como no lo tengo subido, para mí es un poco malo, la verdad, o sea, no es que sea malo en sí, es malo mío, porque no lo tengo subido, a nivel 70, tampoco tengo las cartas subidas, de él, bueno, digamos que me han metido goles, y no he podido conseguir la ventaja que necesitaba, esta puntuación de 5 más, pues, no la he conseguido, pero mañana espero hacerla, eh, bien, misiones, información de ranking, aquí tenemos, eh, bueno, la clasificación, según vayáis consiguiendo puntos, se os va clasificando, yo estaba, eh, hoy estaba en el 18, por ahí, ahora estoy en el 106, porque la gente le mete una caña impresionante, y ahora os voy a explicar, cómo conseguir muchos puntos, y estas cositas, eh, bueno, mi rango está aquí, y para qué es importante el rango, pues el rango es importante, porque dependiendo de quién rango estés, pues tienes una recompensa, u otra al final, y la verdad es que la de 1 al 10, está guapísima, o sea, aparte que te dan 10 de estos, 10 cartas de bloqueo, que actualmente, pues a lo mejor no te sirven, pero en un futuro te servirán, eh, luego nos dan muchísimos materiales, de estos, 1000 de estos, que es una pasada, necesitas 100 para subir una carta, pues aquí tienes para subir 10 cartas, luego 80, 40 de esto, y por supuesto, lo que te daban siempre, los balones de evolución, y todo esto, o sea, está guapísimo, el de nivel de 1 al 10, está guapísimo, en mi caso, estoy aquí, me dan 400, bueno, está guay, me gustaría por lo menos, llegar de 50 a 100, y demás, y bueno, vamos a ver la lista de recompensas, que según vayas haciéndola, pues te dan punto, banderas, bueno, la moneda del evento, eh, cositas para subir a los jugadores, como siempre, los entrenamientos, en el 200, o sea, en el 200.000, te da, esto del gacha ticket 50, y luego nada, al final del todo, un balón de evolución de 3, que me parece una cosa bastante pobre, pero aquí está, eh, bien, cositas, 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 como conseguimos muchos puntos, pues los puntos se consiguen, claramente jugando, vale, cualquiera puedes jugar, por supuesto, cuanto más arriba, pues más puntos vas a conseguir, podéis hacerlo de manera automática, que es tirar aquí, y ya os dice cuántos puntos os dan, vamos a coger un equipo, que no tenga bonificación, este, y aquí por ejemplo, al jugar uno, pues me dan 5.000, con un equipo estándar, sin bonificación, ahora vamos a hablar, del tema de la bonificación, esto es en este, y si lo hacemos, por ejemplo, en el capítulo 1, que cuesta menos energía, pues nos dan 1750, que esto si lo multiplicáis por 3, pues vais a ver, que bueno, es más o menos, lo mismo que el otro, no lo he multiplicado, voy a hacer ahora los cálculos, vamos a hacer los cálculos, eh, 1750, vale, no sé, 1750, ahora esto sería por 3, pues aquí te dan, 5.250, te dan más puntos aquí, por tira, claro, es que estoy en el 2x5, soy tonto perdido, no, 1, vale, no, efectivamente, cuanto más arriba tires, más arriba juegas, más puntos te dan, no sé para qué hago esto, me he despistado por eso, así que ni caso, eh, bien, vamos a coger, por ejemplo, pues este grande, ¿cómo conseguimos más puntos? aquí hay unas reglas de partido, que no te los pone, bueno, en este caso, si te la pone, en el primero, creo que no te las ponía, si no me equivoco, no, aquí no te pone ninguna regla de partido, pero en algunos hay regla de partido, así que mirad las reglas, porque son bastante interesantes, son bastante útiles para, bueno, poder meter más goles, en este caso, y poder tener ciertas ventajas, pero eso no tiene que ver con los puntos, este tema de los puntos, es el tema de bonificación, que tenemos aquí inicial, aquí cada jugador de estos, al utilizarlo, incluso la carta, te da una bonificación, en este caso, pues la bonificación de la carta, te lo pone aquí, aumenta el poder, aumenta el poder de la habilidad, nada más, y en el caso de los puntos, son los jugadores, pues cada jugador, por ejemplo este, que es el único que yo tengo, pues te aumenta, lo que te pone aquí, aumenta el alcance de recompensas, en partidos, bandera de clasificación, rebelde terrible, tal, 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 por parte de tres, bueno, y si esto es mucho lío para vosotros, verlo aquí, o a lo mejor leer esto, pues se ve muy fácil, al meterlo en un equipo, por ejemplo, yo tengo mi equipo, el primero, o el que utilizo, que no tiene ningún tipo de bonificación, está por uno, entonces al tirar, me daría cinco mil, o se multiplica por uno, y si juegas, pues los puntos que consigas, por meter goles, por hacer combo de cinco, por no recibir goles, etc., pues la puntuación final, se multiplicaría por uno, y sin embargo, si tienes a los jugadores, por ejemplo, yo aquí tengo, simplemente a uno, y ya tengo un 2,5, pues en lugar de, si tiro aquí, en lugar de cinco mil, son 12.500, y si hiciera el evento, jugar al partido, pues la puntuación final, que consiguiera, se multiplicaría por 2,5, entonces, es muy importante, es muy, muy importante, el tema de los puntos, si tenéis a los cuatro, cuatro, creo que son, cuatro o cinco jugadores, meterlos, aunque estén en tres estrellas, intentar meterlos, utilizarlos, y si no los tenéis muy subidos, si veis que con ellos, no ganáis el partido, hacer el partido normal, vale, con vuestro equipo, lo que sea, y en cuanto consigáis, las tres estrellas, que ya podéis tirar, automáticamente, pues lo metéis en el equipo, y tiráis automáticamente, y se os beneficia, ganáis más puntos, jugando el partido, que tirando aquí, eso tenéis que tenerlo en cuenta, a ver, son muchos más, bueno, por uno, no son muchos más, pero se va acumulando, y entonces se nota, eso por un lado, lo malo, que cuesta bastante energía, cuesta 15 de energía, entonces, os vais a quedar escasos, jugando una vez, y entonces, pues vais a tener que tirar, de si queréis, llegar arriba, vais a tener que tirar, de recuperar energía, yo lo he hecho hoy, como veis, lo he hecho 8 veces hoy, y aún así, pues vemos que esta gente, está mal de la cabeza, y a saber cuántas veces, lo ha hecho, o sea, vamos a ver, si cargamos otra vez, esta gente, está muy mal de la cabeza, o sea, 13 mil, bueno, 13 millones, se ha tirado todo, ha tirado absolutamente todo, aquí, pero bueno, oye, cada uno lo que puede, y ya está, por supuesto, que si tienes a todos los jugadores, pues se nota bastante más, el tema de la bonificación, si yo simplemente tengo a 1, y ya tengo un 2,5, se aumenta un 1,5 más, pues bueno, cuantos más tengas, pues más aumenta, si tuviste a este señor, pues aumentaría más, y luego también las banderas que consiga, pues aumenta una más, tres más, y se nota, al final todo, todo se nota, bien, con esto conseguís los puntos, conseguís banderas, y etcétera, 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 hasta aquí tenemos muy claro todo, vamos al tema del mercado, que el tema del mercado, viene bastante fuerte esta vez, tenemos un mercado centrado en dos cosas, yo voy a hacer un mercado amplio, pero no es tan amplio, bueno, tenemos de todo, como siempre, un pupurrí, las cartas típicas de, bueno, de experiencia, de evolución de apoyo, etcétera, etcétera, estos cosetos para aumentar, pues el bloqueo, los remates, las libretas de Roberto, en este caso es un de remate y de bloqueo, está centrado, lo mismo, para aumentar el nivel máximo de un remate, un bloqueo, los vales de traspaso, otros balones de evolución de habilidad, etcétera, etcétera, pero cuál es la parte buena, o cuál es la parte fuerte, pues el mercado viene dividido en dos, por un lado está, el tema de la carta de vínculo, que por dios ir a por ella, es lo que aconsejo, ahora os voy a explicar por qué, vale, que está la carta, y luego pues las piedrecitas para subirla, todavía no sé cuántas piedras hará falta de cada, porque no tengo la carta, cuesta 30.000, y luego por otro lado, está la carta de remate, que es un remate combinado, de Tsubasa y Taro Misaki, y bueno, y el mercado pues centrado en ella, que vais a necesitar estas insignias, esto para ir subiendo el límite de la carta, y luego pues para evolucionarla, pues podéis tirar de esto, o podéis tirar, bueno, esto se puede conseguir en otros lados, así que tampoco importa mucho, lo mismo que las libretas, pues aquí las tenéis, pero si no podéis conseguirlas en otro lado, bien, ¿por qué yo no iría por el remate, e iría por esto? pues porque el remate es muy circunstancial, es para el señor Tsubasa o Taro, juvenil, luego necesitáis a los dos para hacerlo, y aparte de eso, pues hay otras muchas cartas, que lo podrían sustituir, es bueno, sí, es bastante bueno, un 30% contra jugadores de fuera de Japón, o sea, un Salinas esto lo rompe, porque encima Salinas, contra los remates combinados, sí que gasta los usos de habilidad, no es como con un remate normal, que si lo para, el uso de habilidad no le baja, con un remate combinado sí, si lo llega a parar, y si no lo llega a parar, pues es gol, o sea, está bastante guay, para bajar por ejemplo a Salinas, pero también hay otras opciones, y sin embargo, esta carta, de momento, a día de hoy, la carta de vínculo, solo se puede conseguir aquí, y visto la de vínculo de remate, que salió antes, pues esta de entrada, perdón, esta de bloqueo, de bloqueo, pues se va a quedar de entrada, mira, me acabo de enterar, hay que leer las cartas, pues esta carta de bloqueo, y si es igual que la de remate, que salió en el evento anterior, pues pinta muy muy bien, en cuanto consiga la carta, porque voy a ir a por ella, sí o sí, eso está clarísimo, pues traeré un vídeo, con las cartas de vínculo, explicándolas, que está pendiente, y bueno, más o menos eso, y por qué habría que tirar, o centrarse solo en un sitio, de primeras, pues porque cuesta muchísimo, esta carta, esta carta cuesta 30.000, y esta cuesta 10.000, es menos, pero claro, si tiras a por ella, pues vas a tener que tirar, por esto, que son 4 por 5, que ya son 2.000, luego aquí tienes 2, por uno, que ya son otros 2.000, luego aquí tienes otros 3.000, y aquí tienes otros 8.000, así que al final, llegas a los 30.000 también, o 20 y pico mil, entonces, por eso, al menos que echéis mucho, ya no tiempo, sino muchas gemas, para recuperar energía, y poder seguir jugando, para conseguir muchas banderines, que serían unos 60.000, que, oye, si lo queréis lo hacéis, yo no lo voy a hacer, yo que vosotros me centraría en una cosa, ¿qué os viene mejor a vosotros? Pues bueno, elegir, yo ya os digo, que lo más recomendable, es el vínculo, porque son cartas muy potentes, llegan a muchísimo, encima para subirlas, solo hace falta estas cosas, que hay muchos sitios, para conseguirlas, fuera del evento, así que están muy guay, se me ha dormido el brazo, en cuanto recupere movilidad, más o menos ya está, seguimos, y vamos a tirar al tema de los traspasos, para verlos, que aquí no hay mucho más que decir, es esto, vamos a tirar el tema de traspaso, y bueno, vamos allá, tema de traspaso, tema de traspaso, tema de traspaso, hay un traspaso doble, por así decirlo, o sea, una parte de pago, otra gratuita, la de pago está muy guay, así que no me está gustando, porque está siendo muy pay to win, eso significa que, si pagas, tienes más ventaja, y ganas más, y eso no me gusta, no soy amigo de ese tipo de sistemas, ni encima menos en este juego, que para conseguir tantas gemas, tienes que dejarte mucho dinero, o sea, estamos hablando de un 3x3, que son 9, 10, 12.000 gemas, 12.000 gemas, son muchas gemas de pago, si vais al apartado tienda, pues veréis cuántas son, pero vamos, los 100 euros, no te los quitas, y dejar 100 euros, para un juego, para un evento de estos, pues bueno, me parece una locura, pero eso ya, cosa de cada uno, en el tema de pago, no hay mucho que decir, tienes probabilidad, en cada uno que subas, un 50%, bueno, te garantizan un SR en cada uno, y en el 5, pues tienes un 50% de probabilidad, una barbaridad, y vamos, lo consigues casi seguro, pero vamos al gratuito, que es el nuestro, el de los pobres, y vamos a ver, si podemos ver el evento, estos tickets, como siempre, se consiguen en la tienda, que yo sepa, si alguien sabe algo, pues que me corrija, tenemos tirada individual, de 300, y 10 tiradas, de 2.800, claramente sale más rentable esto, te ahorras un poco de gemas, y por lo demás, no hay mucho más, no aumenta, con cada tirada, siempre te sale lo mismo, y no hay mucho más, vamos a ver si podemos ver al jugador, que voy a intentarlo ver, aquí no me cargaba, vamos a ver si ahora me carga, bien, ahora ha cargado, perfecto, vamos a valor, y bueno, vemos como siempre, ahora ya todos pueden despertarse, nivel 100, tiene buenos puntos, bueno, si, me decepciona un poco, me esperaba más, me esperaba que todos estuvieran por encima de los 10.000, y que las huyas principales, llegaran a los 20.000, tenemos, bueno, disparo que está en 17, y ataque en 15.000, está bien, pero bueno, podría un poquito ir más de estadísticas, pero está guay, está guay igualmente, tampoco nos vamos a quejar, en cuanto a habilidad de equipo, pues, potencia a los delanteros de 0, un 40%, que es bastante, pero solo es a los delanteros, así que bueno, ya cada uno le puede interesar o no, características especiales, la primera, conexión mutua con Matsuyama, como siempre, cuando hay una conexión mutua, si está el jugador, en este caso Hyuga, y el otro jugador, en este caso Matsuyama, pues cada uno gana un porcentaje, en este caso un 30%, estadísticas de Matsuyama, y estadísticas de Hyuga, está muy guay, para los equipos japoneses, que suele haber un Matsuyama, y un Hyuga, así que bueno, 30-30 está muy guay a cada uno, luego combinación, las habilidades de combinación, en las que él participe, aumentan un 50%, está muy guay, porque él viene con una habilidad de combinación, y encima en el evento, las habilidades de combinación, se benefician todavía más, se potencian, así que bueno, está guay para este evento, no es de mis favoritos, porque te limita a cartas de combinación, pero bueno, está chulo, y Zero Unidos, que creo que es la más interesante, da un 10% de aumento, a su propia potencia de habilidad, por cada jugador, cero, y digo que es la más interesante, porque este, pues está pensado para un equipo cero, así que bueno, supongo que si lo utilizáis, tendréis más ceros, y entonces pues gana mucho, si tuvierais un equipo entero de ceros, que no sé si hay 11 ceros por ahí, pues serían 110%, que está muy muy guay, ¿cuál es el resumen? el resumen es, que si tenéis un Matsuyama, y tenéis cuadros cero, pues puede venir bien, tenéis que hacer un poco de cálculos, ver que tenéis ahora en el equipo, y os puede venir bien, si no tenéis ceros, o no tenéis Matsuyama en vuestro equipo, pues no os interesará, en cuanto a la carta, pues está muy guapa, 9.180, bueno, casi 9.200, pone Kojiro Hyuga, pero es una carta de combinación, entonces necesitas a Heikaru, y a Kojiro, y la animación está muy chula, he visto la animación, y está muy guapa, por lo demás, esto también es una barbaridad, aumenta la potencia en un 100%, en un duelo, cuando el oponente es un jugador japonés, por lo tanto, para bajar al, al Wakabayashi, que bueno, al Genzo, que ha salido en el evento, pues está guapísimo, porque es un 100%, o sea, un 100% de la carta, es una bestialidad, solo por esto, con también, todo lo otro que aumente, de combinación, de 0, de todo esto, o sea, es una barbaridad de cartas, la verdad es que la carta, está muy muy guay, lo malo, bueno, que necesitas a Heikaru, y a Kojiro, a los dos, y es contra jugadores japoneses, si el oponente no es un japonés, pues bueno, no te sirve mucho, pero está muy guay, bueno, no hay mucho más que decir, vamos a ver la probabilidad, por ver algo, ya os digo que, no aumenta ni nada, como veis, siempre lo mismo, BLSR un 10%, pues luego no os dejéis engañar, porque no es que os salga un 10%, dentro tenéis un 1, así que tenéis un 99% de que no salga, y un 1% de que salga, ahí está el tema, un poco pobre, pero ahí está el tema, ahora ya cada uno valora si quiero o no, yo no voy a tirar, no me interesa mucho, al hugo que tengo me gusta, es el que anula las habilidades, así que está muy guay, y bueno, tirar por algo que no es seguro, pues tampoco me interesa mucho, por lo demás, creo que no tengo nada más que decir, yo si fuera vosotros, me centraría en el evento, me centraría, en conseguir la carta, vamos al mercado, en conseguir la carta de bloqueo, y si encima tenéis suerte, y conseguís subir aquí, el ranking, 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 vamos a ver las recompensas, si encima conseguís subir aquí bastante, pues oye, ya os da los bloqueos gratis, que está muy muy guay, aquí, hombre, lo más recomendado es el 1 al 10, pero si no, al 100 también, del 51 al 100 está guay, más abajo, bueno, es un poco pobre, aquí está bien, aquí está bien, bueno, es un poco pobre, lo que está guay de aquí, es que por lo menos, a partir del nivel 500, te dan esto, así que algo de eso, algo de eso te ahorras, pero bueno, está claro que cuanto más arriba, mejor, eso, no cabe duda alguna, yo, el ideal sería este, de 101 a 300, lo vería como meta mínima, porque te dan 400, te dan 4 cartas, y encima te da esto para subir las habilidades de, el nivel, de, como se dice, no me sale, bueno, subir el límite, exacto, el límite de rango 4, que está muy guay, y siempre es muy útil, luego, hombre, si subís más, pues mejor, creo que no tengo nada más que decir, no me dejo nada, por lo demás, no hay nada nuevo, no, tenemos el traspaso, tenemos el evento, tenemos el señor este que ha vuelto, la campaña del Golden Week, que la podéis aprovechar, y nada, espero que os haya gustado, ya sabéis, como siempre, darle a like, suscribiros, compartirlo, dejar lo que queráis abajo en los comentarios, y nos vemos en un próximo vídeo, hasta la vista.